¡Hola! ¿Cómo están? Hoy visito el mirador entre Robles. Sí, mirador entre Robles. Este es el lugar más demandado por los nicaragüenses en este momento. Está muy de moda. Aquí es un destino imprescindible para los amantes de la fotografía que te ofrece una aventura única, con un atardecer espectacular, un clima fresco y un paisaje de 360 grados. Como comentaba, era una iniciativa del propietario de hacer una finca privada para él y la familia. Era un lugar muy bonito. La gente que pasaba por la calle preguntaba si se podía entrar, si se podía ingresar. Y de ahí nació la iniciativa de querer hacerlo más grande, empezar a ampliar más el lugar, empezar a hacer cosas nuevas. Y exactamente así fue, es como nació, digamos, este lugar. ¿Qué podemos ver de aquí? De acá, aproximadamente, como les digo, es la mejor vista de Condega, la mejor vista del atardecer. También se pueden ver lugares como Santa Rosa, está La Laguna. Por la noche se puede ver incluso Condega, desde acá. Entonces es un espectáculo muy bonito, un espectáculo familiar para la gente que quiera venir por la noche a visitarnos. Por el día está también el área de piscina habilitada, que para los que les gusta bañarse. Igual estamos abiertos desde las 10 de la mañana hasta 8 de la noche. De miércoles a lunes. ¿Qué es lo que ofrecen en el menú? En el menú, por lo pronto, como este lugar se acaba de abrir, tenemos un menú como que más de comida rápida. Como fajitas de pollo, churrasco, jalapeños, chorizo parrillero, ayalitas, de todo un poco, digamos, para que... Como esto es un ambiente familiar, entonces para que la familia también comparta. Igual hay las bocas mixtas para familia, ya un poquito más grande. Y los precios son accesibles. ¡Gracias! Mirador entre Robles está a 17 kilómetros al este del municipio de Condega. Este atractivo turístico lugar es considerado como el más bello de la zona norte del país. Desde aquí se puede observar pinares de bosques con una exuberante flora y fauna. Aquí también se puede ver Valle La Laguna, Valle Santa Rosa y por las noches todo el destello de luces del municipio de Condega. Es la sensación en el norte, gracias a Dios, somos uno de los lugares top ahorita que está pegando. Recibimos turistas tanto nacionales como extranjeros e igual de todo Nicaragua. La carretera está en perfectas condiciones e igual la llegada al mirador está rotulada, así que no se van a perder. ¡Suscríbete al canal! Otro atractivo de este lugar es la acumulación de 300 sombrías de colores que dan ese toque diferente y único en Nicaragua. Sí, único. También se tiene acceso a una piscina y una variada gastronomía. Mirador Entre Robles es visitado por centenares de turistas extranjeros y familias de toda Nicaragua. Aquí están llegando gentes de Granada, León, Bluefields, San Juan del Sur y Managua. Dependiendo, los fines de semana, sábado y domingo, son los días que más se llenan. Aproximadamente acá el día que hemos tenido más afluencia de personas son como 700 personas por día. El precio de menú, creo que la comida más cara puede ser 240, 250, 250 cordobas, que serían los filetes de pollo, los jalapeños, los churrascos. Ya la comida más, la cervecita la tenemos a 50 cordobas, la toña, que es como que la que se mueve más. Igual tenemos tanto extranjeras como nacionales, igual a precios módulos, eso es cómodo. La aceptación que ha tenido es increíble. Los fines de semana, aquí los visitantes rebasan el lugar. Es por eso que el propietario está ampliando para brindar un mejor servicio. Fines de semana sí, porque también queremos descongestionar un poquito el lugar y eso también baja, porque eso baja bastante, digamos, la afluencia de personas, pero igual aún así tenemos muchas, muchas personas. Aproximadamente el costo cuesta 100 cordobas, por adulto y de niño 50. Bueno, le hacemos la invitación, verdad, a que nos visiten acá entre Robles, a 17 kilómetros de Condega. Somos un lugar familiar, atractivo, y pues lo mejor que pueden venir a ver es a ver el atardecer. Acá los esperamos. Para llegar aquí es muy fácil, ya que la carretera es de las mejores desde Condega a Yali, está todo adoquinado. Espero verlos por aquí muy pronto, y en los videos, esperando que te suscribas, que nos dejes tus comentarios. Ya nos veremos en el próximo video. ¡Vamos para Jalapa, Nueva Segovia! Soy Danilo Parajón. Muchas gracias. ¡Vamos para Jalapa, Nueva Segovia! Jalapa, Nueva Segovia! Le, 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 le ¡Gracias!